¡Jos, me cae muy bien! ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que te escapas a citas secretas. Me cuentas que has estado en una sesión de reencarnaciones con disfrazas. Lo siento. Ni siquiera me invitas y sabes que esas cosas me encantan. No podía. Vas a ser la madre Teresa del sexo. Lo único que quiero es ayudarte y tú me excluyes. No entiendo por qué no me dejas participar. Lixie, nadie puede darte lo que pides. Es demasiado. ¿A qué viene eso? Te estoy diciendo que vivas tu vida, no la mía. Intenta lograr tus dueños, no los míos. Verás, existen muchos caminos. Puedes ir por aquí, por ahí o por allí. Pero debes escoger tu camino. El viaje lo haces tú, Lixie. Voy a meditar sobre todo eso. Sí.